Satisfactorio ha sido el balance entregado por el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja frente al trabajo de adecuación de tuberías realizado durante la noche del miércoles 29 de septiembre, el cual permitió restablecer el servicio en las comunas 1 y 2 en los tiempos ajustados. Frente a la suspensión realizada el día de ayer en el barrio Colombia, proyecto fase 1 y fase 2, rehabilitación de redes de adverso cemento a PVC, queremos decirle que fue un balance bastante positivo. Fueron aproximadamente 22 empalmes, más de 30 trabajadores comprometidos para lograr que a partir de las 6 de la tarde que se suspendió el servicio, restablecerlo a las 3 de la mañana. Eso nos ha permitido llegar a un proyecto tan fundamental como es mejorar la calidad en el servicio de agua potable en Barranca Bermeja. Son redes de distribución que afectan la calidad y la presión en el servicio de agua potable. El gerente de la empresa de acueducto mostró en imágenes por qué es necesario realizar los cambios en las tuberías y las condiciones en las que se encuentran, lo cual evidencia el paso de los años y sus afectaciones. Ayer estuvimos valorando todos los accesorios que sacamos, totalmente colmatados, sin ningún funcionamiento y afectando la calidad en el servicio. Próximos días haremos otra suspensión para dar por finalizado todo este proyecto que es necesario para Barranca Bermeja porque entregaremos agua con calidad y haremos un cambio sustancial en el servicio de agua potable en todo el distrito. 21 conexiones nuevas se realizaron en tuberías instaladas en el proyecto Colombia Fase 1 y 2. Un nuevo corte en el servicio de agua tendrá que realizarse antes de finalizar el mes de octubre, puesto que en cumplimiento del cronograma de actividades, a 30 de octubre esta obra en estas comunas habría tenido que finalizar en sus cambios y acondicionamientos.